ante Botafogo en Brasil. Vamos a escuchar la opinión de nuestro director Juan Salvador Bárcena hablando de lo que fue ese primer día de Junior en Copacabana, de su primer día en Brasil y también de Botafogo. Hola, hola, ¿qué tal? Familia Habla Deportes, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por estar sintonizado como siempre en Única 94.1 FM y en su programa favorito Habla Deportes Radio. Llegó el Junior a Río de Janeiro, ¿sí? Caminando por las calles de Copacabana. Los dirigidos por Arturo Reyes le dieron una vuelta a la playa, yendo por toda la vía peatonal bastante conocida que existe en la gran ciudad que queda en Brasil. Pero he estado revisando lo que el juniorismo está escribiendo. Jugadores no están concentrados pensando en el partido. Jugadores que tienen que estar totalmente encerrados en una habitación pensando en el juego frente a Botafogo. Yo digo, esto no es PlayStation. Estos son seres humanos. Seres humanos que también se suben en un avión varias horas y necesitan estirar las piernas sin correr o por lo menos caminar en una peatonal. Liderados por su capitán, Carlos Arturo Vaca, la plantilla del junior estuvo disfrutando del paisaje que te genera las playas de Copacabana, sin dejar de pensar en el partido, porque es un partido demasiado complicado el día de mañana frente a Botafogo. No he podido entender un sector de los aficionados del junior que querían un equipo copero, que querían un equipo jugando el torneo internacional más importante de Sudamérica como la Copa Libertadores. Me extraña que muchos estén criticando que el equipo haya salido a las afueras del Hotel Hilton en Copacabana, frente de esa peatonal, a disfrutar y a mirar de una tremenda ciudad futbolera que tiene la playa como uno de sus puntos turísticos más importantes y que también sirve para despejar la mente, para estirar las piernas, para tener trabajo en equipo entre todos hablando y despejándose un poco. Dudo que esto tenga que ver con el partido, dudo que esto tenga que afectar el partido, el desarrollo del mismo y puedo cuestionar a los aficionados que no les parece que el junior agarre sus cosas y camine por una peatonal en uno más de uno o dos kilómetros. Poco, poco para una plantilla de jugadores que son deportistas de alto rendimiento, que tienen preparado un partido tan importante frente a Botafogo y que en algún momento también, al lugar que vayan, pueden revisar el entorno. Pero es que el Hotel Hilton queda ahí al frente de donde estaban caminando. Estuvimos viendo en el live de José Hugo Villera que esa es una peatonal muy concurrida, donde pasan todos los equipos que viajan a Brasil, le dan una vuelta. Obviamente, si es Boca, si es River, van a estar en otro momento y en otro contexto totalmente distinto. Pero allá estaban, aficionados del junior, que no sé si se estaban peleando entre ellos, que estaban formando desmanes. Tenemos que estar preparados para la Copa Libertadores. ¿Qué es eso de estar subiéndose en una mula, no sé cuántos días, 15 días, y luego llegan a Río de Janeiro a pelearse? ¿Para qué? Esto es la Copa Libertadores. Hay que también demostrar que es una hinchada responsable y no estar yéndose a pelear en cualquier lugar de Sudamérica para tener en una notación que se pelearon en Río de Janeiro. Entonces, este mensaje va para el aficionado del junior. El que fue a Río y el que está viendo al junior caminar por las calles de Río. Seguramente, los que se quedan en Barranquilla hubiesen ido a Río y estarían felices caminando por toda la peatonal de Copacabana al lado de los jugadores que estaban relajados, guiados por su capitán, Carlos Arturo Vaca, liderando la manada, liderando al grupo. Quiero mandarle un mensaje también al aficionado que se quedó acá, que piensa que, por supuesto, está despejándose mucho el equipo y no está concentrado el partido. Estemos preparados para la Copa Libertadores. Demostremos que queremos avanzar en esta ronda. Blindemos al equipo. Pero eso que estar yendo a pelearse a Copacabana o estar criticando que no están concentrados por caminar un par de cuadras en una ciudad tan hermosa como Río de Janeiro va a afectar el desarrollo del partido. Un partido que va a tener lleno total en el Estadio Nilsson Santos, Joao Belanch. Aquí se jugaron las disciplinas de atletismo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ahí estuvo Katerin Ibargüen ganando la medalla de oro. Ahí también estuvo Usain Bolt ganando la medalla de oro en los 100 metros planos. Y ahora, aquí va a recibir ahora el Botafogo con estadio lleno. Un junior que tiene que estar óptimo y concentrado para este partido con la confirmación de la pareja de centrales entre Jermaine Peña y Brian Ceballos. Ya el equipo prácticamente está listo con Santiago Mele, con Walmer Pacheco, la pareja de centrales de Peña y Ceballos, Gabriel Fuentes, Enamorado, Didier, Víctor Cantillo, Deiber Caicedo, Jimmy Chará, Carlos Arturo Vaca, los titulares por el técnico Arturo Reyes. Es partido que hay que sumar. Hay que sumar porque Junior juega de visitante y luego dos de local. Suma de visitante, se juegan los dos de locales y ya para la segunda ronda, si el equipo clasifica los cuadrangulares, ahí va a tener el calendario un poco apretado. Por eso deja acá a Titi Rodríguez, que dicen que Titi Rodríguez no quiere estar más en Junior, que está más aburrido, que esto, que lo otro. Otros manifiestan que es el tema del negocio con Brian León. ¿Será que también tiene que ver algo con el negocio de Brian León? Quizás que no aceptan algunas condiciones. Tengo entendido que eso era un cambio chan con chan y no pasaba nada. Palo a palo. Usted se quedaba con Brian León y nosotros aquí en Barranquilla nos quedábamos con el Titi Rodríguez. ¿Será que eso va por ahí? Porque llama la atención que tampoco esté convocado en los partidos del torneo local. Seguramente Steven Rodríguez va a estar titular frente a la América de Cali, al igual que el jugador Nicolás Salazar. Un Junior que ya está en Río de Janeiro. Hay prensa que también fue Ricardo Ordoñez, por ahí lo vi. También vi a Ramiro Alfonso Jiménez. Y José Hugo Villera también está cubriendo y acompañando al equipo en un juego vital, crucial. Esto es como en los Mundiales. Primer partido importantísimo. ¿Pierde el primero? Arranca, cojo, en este torneo internacional tan importante como la Copa Libertadores. Hay que apoyar al Junior. Preparémonos para la Copa Libertadores. No critiquemos cualquier cosa. Si Germain Peña estaba ahí en la playa, en pantaloneta, con el fondo atrás de las playas de Copacabana, pues eso es un momento de distensión, de despejar la cabeza, de soltar los músculos. Ese viaje es terriblemente largo y bastante incómodo. Por eso yo creo que estamos excediéndonos en la crítica, estamos excediéndonos en el problema si el Junior fue a caminar por las playas de Copacabana. Es normal. Estaban despejándose un poco, pero ya tienen que estar concentrados a full para el partido de mañana. Seguramente el Junior va hoy a mirar el juego de Flamengo con Millonarios. Va a estar muy pendiente también y estar listo para este juego de mañana. El debut de la Copa Libertadores. Con nómina confirmada. Con los viajeros ya disponibles por el técnico Arturo Reyes. Con jugadores inscritos por parte de las inferiores del Junior. El Junior, muchacho que viene de Barú también, está inscrito en el listado de Buena Fe, acompañando a Leider Verdugo, que también había sido inscrito por la plantilla del Junior de Barranquilla. Yo me despido. Estaremos muy cerca. Estaremos también muy pendientes. Mañana vamos a tener Hablago Live. Mañana también les vamos a mandar un video hablando, explicando, esta vez en un tono de editorial para que nos metamos todos en modo Copa Libertadores. Veo uno pensando en la concentración. Veo otros nerviosos porque es que no se llevaron a Titi Rodríguez. Otros pendientes que se llevaron a Mara Albornoz. No, vamos ya a acomodarnos en modo fútbol, en estar pensando que el Junior tiene que sumar estos puntos frente a Botafogo y poder llegar acá y jugar los partidos de local. Yo me despido. Los dejo con Sergio Vargas, con Breiner Arteta, con Guadida de Chile, en su programa favorito, Habla Deportes Radio. Estamos por una cortesía también de Tecnoglass, que es el mejor vidrio que tiene el mundo. Yo uno va caminando por las calles de Miami y estos edificios altos en Bricot, en Kibis Kane, todos vidrios de Tecnoglass. También a nombre de Expreso Brasilia, que siempre está con nosotros en Habla Deportes, de Pets, en el Centro Comercial Plaza del Parque, en Barranquilla, donde somos especialistas en belleza, salud y bienestar, el lugar para consentir a tu mascota. Nuestros patrocinadores, que nos están acompañando como siempre, aquí en Habla Deportes Radio. Dios los bendiga. Ahora dejo a Sergio Vargas, a Breiner y a todos ustedes, disfrutar de este programa tan importante como es Habla Deportes. Muchísimas gracias a nuestro director Juan Salvador Bárcena. Estaba allí presente, hablando sobre lo que fue ayer, el primer día de Junior en Copacabana y bueno, lo que va a ser el partido de mañana, posible titular y todo lo demás. Y ya ustedes pudieron escuchar las declaraciones del profe Luis Hernández Melo, hablando de lo que será ese compromiso, de cómo se ha venido preparando el equipo y todo lo demás. 11 de la mañana, 5 minutos, Breiner. ¿Por qué le pega la mesa? No, pero no, no diga eso, porque después... Pasa, bañar la mesa o qué? No, 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 después dicen que no, 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 uno coge costumbres de otros, simplemente es una... Se la desquita con la mesa, la realidad que tiene, se la desquita con la mesa, increíble. La más ganadora, la más peligrosa. Simplemente es un movimiento natural de uno por acá. 11 de la mañana, 5 minutos, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso, mucha más información en Habla Deportes, seguiremos hablando de Junior porque estamos viviendo la previa de este compromiso ante el conjunto de Botafogo. Pausa en Habla Deportes y ya regresamos.